...mostrar en San Marcos toda la riqueza de Tamaulipas. Estarán participando en esta feria durante todo el periodo de la feria la Secretaría de Turismo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Pesca, la Comisión de Casa y Pesca Deportiva del Estado, la Comisión de Energía, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Desarrollo Obrado. Con ello, el Gobernador nos ha instruido para llevar una representación verdaderamente relevante de Tamaulipas en esta feria de San Marcos. Tendremos, como ya veíamos en la presentación del Presidente del Patronato, esta nueva instalación, este nuevo pabellón que está en la explanada y que se ve al fondo la Plaza de Toros. Ahí tendremos el pabellón institucional del Estado de Tamaulipas, donde vamos a poder tener de manera permanente todos los días una muestra artesanal y gastronómica durante los fines de semana y que, bueno, pues con ello podremos promocionar a Tamaulipas y su diversidad de la oferta turística que tiene nuestro Estado. Pero también la Secretaría de Desarrollo Económico instalará un stand, un pabellón de desarrollo económico para comercializar los productos hechos en Tamaulipas y Soy Tamaulipas. Vamos a tener ahí presentes más de 50 marcas y más de 150 productos. Dentro de ellos, bueno, ustedes conocen estos productos hechos en Tamaulipas, salsas, machacado, tequila, mezcal, cerveza artesanal, miel, frituras, dulces regionales, artesanías, artículos de piel. Por supuesto estará presente la Cuerna Móvilpeca ahí en esta feria de salud.